Muy buenas noches y Dios los bendiga y gracias por estar en contacto con nosotros a través de estos medios de llegar a ustedes en estos tiempos que la Iglesia del Roventor quiere alcanzar a todas las personas. La crisis que estamos pasando con el cierre de negocios, de trabajos, de escuelas, universidades y de todas las iglesias por causa de la pandemia, coronavirus ha trastornado nuestro mundo. Pero gracias a Dios que con esta crisis se han abierto centenares o miles de hogares a donde la Iglesia en general está llegando con el mensaje de buenas nuevas en estos tiempos difíciles. Nos damos cuenta que nosotros no somos los únicos que estamos enfrentando o que hemos enfrentado situaciones como estas. En esta noche quiero que abran sus Biblias o que tomen nota de una de las crisis sin precedentes que sucedió en los tiempos bíblicos en el año 465 a.C., cuando el rey Azuero reinaba en Susa, la capital del reino Persia, un reino tan grande que se extendía desde la India y llegaba hasta el norte de África. El libro de Esther es un libro histórico, si tienes el tiempo, léelo, es una historia maravillosa. Y ahora quiero que abras y leas conmigo la porción que encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 4 y versículo 14, las palabras de Mardoqueo, que él le dijo a Esther en el momento más difícil de sus vidas. Él dice estas palabras, Pero yo quiero que sepas que si callas absolutamente en este tiempo, respiro salvación, liberación, vendrá de alguna parte para el pueblo de los judíos. Esto le refiere a Mardoqueo, y la historia es así, que el padre y la madre de Esther murieron cuando ella era una niña muy pequeña. Y Mardoqueo, su tío, la crió, y la enseñó todo lo que él sabía. Y esta jovencita creció para ser una niña muy bella y muy preciosa. Llegó el tiempo, cuando nos relata el libro de Esther, que el rey se enojó tanto con la reina principal que él tenía, y él entonces la divorció, se deshizo de ella, y mandó a buscar de las jovencitas más preciosas y más inteligentes en todo su reino, para de ahí él escoger. Y cuando el rey vio a todas las jóvenes que venían, la única que le llamó la atención sobre todas las demás era esta joven, llamada Esther, aquella huérfana, sin padre y sin madre, pero que fue amparada, protegida y dirigida por este tío llamado Mardoqueo. Entonces, el libro de Esther nos habla de la historia del pueblo judío en el reinado de Azuero, el rey de los Medas y de los Persas, que él reinó entre los años 465 al año 486 a.C. El libro de Esther nos da la historia de la gran crisis del pueblo judío. El pueblo judío había sido llevado en cautiverio mucho tiempo antes, pero ahí se había quedado, después de que regresó mucha gente, se quedó este judío. Y los judíos entonces han sido perseguidos porque es el pueblo que Dios escogió cuando él escogió a su siervo, a su amigo Abraham. Y todos los descendientes de Abraham son preciosos ante los ojos de Dios. ahí también estamos nosotros. Aunque por sangre no somos de la familia de Abraham, pero por la fe de Abraham, nosotros que creemos en Cristo Jesús, hemos llegado también a ser de la simiente de Abraham. El libro de Esther entonces nos habla de cómo Dios está en control de los eventos en la vida de todas las personas. Por eso entonces, este libro de Esther nos habla de la crisis más grande que los judíos estaban experimentando en esos días. Hay varios personajes, el rey Azuero, la reina Esther, Mardoqueo, el tío de Esther, y Amán. Amán era un hombre muy prominente en el reinado de Azuero. pero él tenía que él odiaba a los judíos. Y entonces, de ahí está la historia de cómo Esther llegó a la posición de poder siendo la reina en el imperio Medo-Persa. Entonces, cuando vemos cómo Dios se está moviendo, Dios nos habla de cómo su mano está en control de la vida de una huérfana llamada Esther, que fue adoptada por su tío Mardoqueo. Y parece que es una historia maravillosa por quien pensaría que una niña huérfana llegara a ser la reina del imperio más grande de esos tiempos. Así también estamos nosotros. Nosotros Dios nos ha salvado y nos ha redimido. y delante de Dios somos de mucho valor porque Dios tiene sus ojos, Dios tiene su pensamiento, Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Y yo pienso que en estos tiempos de crisis no solamente local sino nacional y también una crisis internacional en todo el mundo que Dios te tiene a ti como su hijo, como su hija, con un propósito. Y ¿quién sabe si Dios te ha salvado, Dios te ha cambiado tu vida para que hagas un impacto en estos tiempos de crisis en el mundo en que tú vives? Esta jovencita entonces, adoptada por su tío Mardoqueo, nos dice de cómo creció y llegó a ser la joven más bella y escogida para ser la reina de los medos y los persas. Pero en el reino se había promulgado una ley instigada por los enemigos de los judíos como era Amán y esa orden fue dada para que todos los judíos del reino en todos en todas las naciones las 120 naciones o provincias que le llama el libro desde la India hasta el África todos los judíos fueran destruidos y luego la ley de los medos y de los persas era una ley tan única que decía que cuando el rey firmaba una ley así nadie podía cambiar esa ley ni el mismo rey podía cambiarla y vemos entonces que ahí la gran crisis era que en tal día en todos los en todas las provincias del reino se daba la orden que se levantaran y mataran a todos los judíos viejos jóvenes niños ancianos que todos perecieran en un solo día que se había marcado vemos entonces que esta crisis donde todo estaba preparado para Dios Dios tenía a Esther para ese día de oportunidad de traer salvación Esther nunca se imaginó ni nadie se imaginaba que una niña huérfana de un pueblo odiado llegara a la posición de ser la persona que podía intervenir para para que esa acción malvada perversa no se realizara en el libro de Esther entonces vemos que todo estaba preparado para destruir a todos los judíos pero Dios tenía a Esther preparada para traerle salvación al pueblo en la crisis que estamos pasando la pandemia del 2020 que azota a todo el mundo Dios tiene a su pueblo para ser de bendición a otros yo no sé cómo tú lo ves si solamente como un evento de desgracia de ruina de necesidad de hambre de desesperación es cierto todo eso existe más de 50 mil americanos han muerto en este país hasta esta fecha es una cosa de tristeza de dolor cuando una familia pierde a un ser querido que no puede ni despedirlo ni darle el cariño y el amor como estamos acostumbrados y tantas familias que pasan por eso pero en esta pandemia que estamos pasando todo todo creyente tiene una voz de ánimo tiene una voz que se puede oír con palabras de fe con palabras de esperanza con palabras que Dios nos da para bendecir a otros en esta pandemia estamos viendo una cosa que muchos hogares así como el hogar tuyo nunca habías experimentado que un pastor o el pastor de tu propia iglesia llegara a los hogares de cada miembro en una forma como esta y donde tú puedes recibir palabra de ánimo palabra de fe que tú puedes seguir más adelante se le dijo a Esther tú no tenías ninguna oportunidad de llegar a una posición como esta quedando huérfana pero Dios te levantó de la nada y te puso en esta posición y le dijo Mardoqueo este es el tiempo en que todo el pueblo judío en la 120 naciones está llorando está ayunando está clamando no saben qué hacer y viene Mardoqueo y le dice Esther no pienses tú que porque eres la reina vas a escapar Dios te ha puesto en esta posición para que seas de bendición al pueblo y así yo te digo en esta noche Dios te ha llamado a ti tú has conocido a Cristo Jesús para este día y estamos tú y yo aquí para hacer bendición al mundo bendición a tu familia bendición a tu comunidad yo me gozo cuando he visto los videos de lo que está haciendo la iglesia hay un ministerio de amor un ministerio de compasión que la iglesia comenzó muchos años atrás dándole comida a miembros de la iglesia que estaban necesitados se fue ampliando hace más de 20 años que el programa se ensanchó y en los tiempos de crisis que la nación ha pasado la iglesia ha estado allí pero en esta pandemia donde cientos de miles de americanos han quedado sin trabajo sin dinero sin preparación económica y hay hambre hay necesidad y que bueno es saber que Dios levantó en la iglesia un ministerio y puso a esta dama que yo la conocí como una niña muy pequeña y cuando llegó a ser joven se casó con este joven que era un hippie y Dios los juntó se casaron y los dos tienen un ministerio grandísimo y yo digo yo no sabía lo que Dios tenía para ellos pero entre todo en este tiempo de hambre y de necesidad ahí está Cecilia y Daniel porque Dios nos ha llamado para esta hora y a ti y a mí también Dios nos ha llamado para esta hora para darnos una palabra de amor una palabra de fe que podamos pasar más delante una palabra y con una ayuda práctica de lo que se necesita en este día y con nuestra ayuda espiritual el cambio será completo y esperamos que Dios que es tan grande y que usa cualquier cosa una pandemia una crisis como la pandemia no es para la destrucción de los fieles es para Dios usar y también para que muchos que no conocen una acción de amor conozcan el amor de Dios y gracias a Dios que como nosotros así estás tú como puedes ayudar tú a otros en estos tiempos hablamos con gente que no sabe qué hacer vemos en las noticias en la televisión la ansiedad por la cual el mundo está pasando y vemos todos aquellos que se están sacrificando desde los médicos los enfermeros todo el personal de los hospitales y todos aquellos que hacen que nuestro mundo funcione vamos a la tienda o a un negocio y vemos gente que porque son negocios indispensables esa gente está exponiendo su propia salud su propia vida para bendecir a otros y gracias por cada uno de ustedes usa tu celular todos tenemos un teléfono y lo usamos todos los días llama a esta persona a este anciano a este joven universitario que el mundo se le ha cerrado por sus planes que han sido traumados llama de aquel anciano que está solo y que nadie lo visita para no contaminarlo llámale y dale una palabra de ánimo y así también bendice a todos aquellos que te están bendiciendo ora por ellos en la iglesia el pastor y todos los líderes están tratando lo mejor para alcanzar al pueblo y mantener a la congregación unida llámalos dale una palabra de ánimo aquel que no has visto procura el número de su teléfono dale un llamado ora por él aquella persona que estaba indecisa y empezó a venir a la iglesia llámale para que siga buscando a Dios dale tu testimonio dale el testimonio de cómo Dios está ayudando a ti económicamente espiritualmente como Dios está con tu familia y una vez más volvemos a decir así como le dijo mardoqueo a Esther ella estaba en el reino ella no tenía ningún problema aparente pero él le dijo tú estás en esa posición no sólo porque eres bella porque eres inteligente estás ahí con un propósito más grande y el propósito es de ser bendición a otros hermano hermana joven adulto si tú estás bien no es sólo para que tú estés bien sino es para que en los tiempos de crisis tú también digas digas Dios tiene un plan para que yo sea de bendición Dios te va llamando Dios te está llamando para que seas bendición en este tiempo tú estás aquí para cumplir el plan de Dios Dios está contigo para que tú seas parte del plan de Dios en el tiempo de crisis Dios siempre levanta líderes y personas que son inspiradas por ese líder para hacer bendición a otros que Dios te bendiga vamos a hacer una oración para que Dios te ayude y que tú puedas descubrir lo que Dios quiere que tú hagas lo que Esther descubrió que podía hacer fue exponer su vida para ir a hablar con el Rey y cuando ella habló con el Rey Dios le dio un plan que resultó en una salvación maravillosa para todo el pueblo judío un pueblo que ahora hasta el presente recuerda esa salvación que Dios le dio al pueblo judío y también a nosotros porque de ahí vienen los descendientes Cristo Jesús nuestro salvador oremos Padre muchas gracias porque en medio de la crisis de la pandemia del hambre de la confusión de la ansiedad tú has llamado a un pueblo para que esté tranquilo sereno porque tú tienes un plan ayúdanos Señor para descubrir qué es lo que tú quieres que hagamos en este tiempo de crisis para hacer bendición a otros yo te pido por cada hombre y mujer padres de familia que tú les des a ellos la fe la tranquilidad para inspirar a su familia a sus niños pequeños que todavía necesitan el amparo y la protección yo te pido por los jóvenes que están luchando por establecerse y es un mundo de confusión padre lleva la palabra a ese corazón sabemos que la bendición más grande que el hombre y la mujer puede recibir es cuando Cristo Jesús es hecho real en nuestro corazón en nuestra mente en nuestro espíritu y cuando es así Cristo es el rey de nuestra vida Él nos da paz Él nos da tranquilidad Él nos da bendición bendice toda la iglesia para que todos se hagan esa y confronten esa pregunta para qué estás tú aquí y para qué Dios me ha salvado para ser bendición para bendecir a otros y yo pongo a cada persona al alcance de mi voz en tus manos en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios Amén Dios te bendiga le Gracias.